¡Preparados, eh! ¡Qué calor es! ¡Forte! ¡Mais! ¡Forte! 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 Lo traté muchas veces Lo intenté pero fracaste Todos mis errores ya los repasé Ahora dime cómo duermo Si tú no me perteneces Abuelo me lo dijo El amor no funciona Que menos te esperas Se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que quería Y no fue suficiente Tú solo me entías Y yo tu cliente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tu calladita chequeando mi mensaje Y al garete llevándote de viaje Fui una nebula, todo era un pistra Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Ni iba a chiquarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si mi hijo de puta me chocó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído Algo mío, otro cabrón Que te tirabas toda la noche Se te olvidó que salíamos con mi coche Todos los meses a un nuevo perfume Hasta te compraba pato pa' que fumes No quiero que nada te falte No quiero que nada te falte Yo gana que si un cabrón te pague el imante Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mi cada vez Fuerte Todos los meses Te di lo que querías Fuerte Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu creyente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente ¡Arriba ese grito! Para vos, sí señor, bien cantado ¡Arriba ese grito!